La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, Omega Instar Ponce Palomeque, anunció una rigurosa serie de inspecciones en los centros penitenciarios del Estado con el objetivo de abordar las graves deficiencias señaladas en el último diagnóstico federal de 2023. Aunque se obtuvo una calificación superior a 7, persisten problemas críticos relacionados con el hacinamiento, la alimentación y el trato digno. Uno de los aspectos destacados por la presidenta de la Comisión es la necesidad de mejorar la separación entre personas sentenciadas y procesadas, asegurando que aquellos de alta peligrosidad estén confinados en un área específica. También hizo hincapié en la importancia de mantener separados a los internos del Foro Común y Federal, así como en la atención adecuada a personas inimputables debido a condiciones mentales. A pesar de haber recibido más de 20 quejas en lo que va de este año 2024, especialmente en el municipio de Benito Juárez, respecto a malos tratos, alimentación deficiente, falta de atención médica y condiciones precarias en las celdas, Ponce Palome que aseguró que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han respondido de manera inmediata a estas denuncias. Las visitas están programadas de manera permanente, tanto a la cárcel, en el área varonil y también estamos atendiendo un plan anual de capacitación para las mujeres que están privadas de su libertad y ponemos atención específica a los grupos que requieren atención diferenciada. El diagnóstico mide cinco categorías, la primera es la integridad física, la segunda es la vivencia digna que se refiere más a las instalaciones, la tercera tiene que ver con la reinserción social, que tanto están trabajando para cuando estas personas salgan puedan contribuir a la sociedad que nosotros tenemos actualmente, la última tiene que ver con los grupos de atención de vulnerabilidad, los grupos que están de personas mayores, personas que tienen algún tipo de adicción, personas con una discapacidad que también están en cárcel y bueno, es evidente notar que el año pasado tuvimos una calificación de 7.26, evidentemente si tenemos quejas de centros penitenciarios de manera constante, pues las personas familiares van, pero muchas de estas quejas se subsanan comentándole a la autoridad que requieren o atención médica, que es una de las principales demandas, sobre todo en contextos de salud dental, en contextos de emergencias por algún tipo de enfermedad crónica. Asimismo expresó su profunda preocupación por las amenazas y ejecuciones dirigidas tanto al personal como a familiares de internos del Centro de Reinserción Social de Cancún, instó a las autoridades de seguridad y de investigación a tomar acciones inmediatas para contrarrestar la creciente ola de violencia, no solo en las inmediaciones del Centro Penitenciario, sino en todo Quintana Roo. Para Notivisión César Castilla.